¿Quieres saber de qué trata el libro No me hagas pensar de Steve Krook? Pues si es así, quédate que yo te explico. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Poma y antes de empezar quería agradecerte por escuchar el primer podcast de UX que realizo. Sin más, comencemos. Capítulo número 1. No me hagas pensar. Evita crear dudas al usuario cuando éste vea la interfaz. Evita preguntas como ¿Qué hace este ícono? ¿Qué hace este botón? ¿Qué significa este texto? Capítulo número 2. ¿Cómo usamos realmente la web? Como diseñadores principiantes, pensamos que los usuarios recorren todo, desde arriba hasta abajo, pero Steve Krook te dice que esto no pasa. Los usuarios en realidad ojean la interfaz como si fuera un periódico. Y solo buscan lo que es más importante para ellos. Por ejemplo, los usuarios buscan palabras como comprar, ofertas, servicios, productos, promociones, etc. Capítulo número 3. Diseño de rótulos 101. Para que logres tener la atención del usuario, utiliza buenas jerarquías. Separa las páginas en áreas identificables. Crea buenos botones. No distraigas al usuario con mucha información. Y por último, utiliza una tipografía clara y de buen tamaño. Capítulo número 4. Animal, vegetal, animal. Además del título raro, Krook te menciona que, no importa cuántos botones tengas, lo que importa es que cada botón tenga sentido en el proceso de llegada del usuario a su objetivo. Capítulo número 5. Evita palabras innecesarias. Un párrafo no debe tener palabras innecesarias. Como una máquina, no tiene más piezas de las que necesita para funcionar. Siempre puedes reducir un párrafo sin quitar la esencia. Capítulo número 6. Señales de la calle y migas de pan. Para que el usuario encuentre lo que busca, la navegación que hagas debe tener estas características. Debe ser coherente. Debe ser consistente. Y por último, después de que el usuario haya realizado la búsqueda, informa al mismo usuario dónde está en la interfaz. Capítulo número 7. La teoría del Big Bang del diseño web. Al hablar de la página principal, estamos hablando de la parte más importante de la web. La página principal debe responder a estas preguntas. ¿Qué es esta página? ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Por qué debo estar aquí y no en otro lugar? ¿Por dónde comienzo? Capítulo número 8. El granjero y el vaquero deben ser amigos. Steve te menciona que, por el hecho de que un diseño nos guste, no necesariamente a otro usuario también le vaya a gustar. Solo las pruebas con usuarios son las que nos dan la respuesta para saber si el diseño es funcional y es adecuado. Capítulo número 9. Test de usabilidad de 10 centímetros por día. Steve explica cómo se realiza cada etapa de un test de usabilidad. Número 1. Plantea hipótesis del comportamiento antes de la prueba. Número 2. Tienes que dar a cada usuario una tarea. Número 3. Pregunta si se logró o no la tarea. Número 4. Después de encontrar los errores, plantea nuevas soluciones. Número 4. Capítulo 10. Móvil ya no es una ciudad de Alabama. Aquí te recomienda adaptar la web a los móviles o celulares, ya que perderíamos una gran cantidad de usuarios. Número 5. Capítulo 11. La usabilidad como cortesía común. Crook menciona que todos los usuarios tienen una buena voluntad al empezar la experiencia, pero a veces esa buena voluntad disminuye. Y estos son los aspectos que disminuyen la buena voluntad. Ocultarle información de lo que quiere ver. Penalizarlo por hacer cosas. Preguntarle por información adicional. Falta de sinceridad. Demasiados obstáculos. Y tener una página que tiene contenido desorganizado, colores diferentes, tipografía irregible y anuncios en exceso. Ahora, estos son los aspectos que aumentan la buena voluntad. Saber lo que busca el usuario y hacerlo visible. Explicarle lo que quiere saber. Ahorrarle pasos largos. Predicción de preguntas. E informarle por qué ocurren errores. Capítulo 12. La accesibilidad y tú. Crook nos da consejos para pensar en la accesibilidad y son estos. Usa los ads en imágenes. Utiliza la cabecera de forma correcta. Añade los saltos de contenido. Consigue que todo el contenido sea accesible con el teclado. Crea suficiente contraste y tamaño. Capítulo 13. Guía para los perplejos. Consigue que la usabilidad suceda. Crook menciona que un diseñador debe aprender a argumentar al jefe el por qué es necesario realizar los test y por qué estos ayudan mucho a mejorar la interfaz. Este ha sido el resumen del libro No me hagas pensar de Steve Crook. Soy Ricardo Poma y espero que el podcast te haya servido. Hasta la próxima. Hasta la próxima.